no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre sino lo que sale del corazón es la frase clave del evangelio de este miércoles cuando los discípulos llegan con jesús a casa le piden que les explique en profundidad que qué significa esa expresión y jesús por una parte subraya como todos los alimentos son puros no existen alimentos impuros porque él dice lo que entra por la boca llega al vientre y es expulsado en la letrina y eso no hace impuro al hombre pero profundizando más en la explicación del señor de esa expresión es lo que sale del corazón lo que hace impuro al hombre aquí vemos que hay una concepción antropológica y teológica que es clave y esencial en el evangelio y es el hecho de que la transformación del mundo comienza por la transformación del corazón del hombre es nuestro cambio de actitud el que permite que pueda cambiar la realidad que nos circunda el mundo puede cambiarse si comienza por mi transformación y desde ella se produce un un efecto expansivo ese efecto expansivo es lo que caracteriza no al evangelio de jesucristo hay también algunas algunas reflexiones también importantes que podían complementar esto que estoy diciendo por ejemplo chesterton en una de sus obras a la hora de comparar el budismo y el cristianismo utiliza la siguiente expresión dice el budismo es centrípeto el cristianismo es centrífugo se derrama hacia afuera dice porque el círculo es como si él viese en el círculo como la imagen del budismo porque el círculo está cerrado para no salir de su órbita ni aumenta ni disminuye nunca jamás pero en cambio en la cruz que es el símbolo del cristianismo se abre a los cuatro vientos curiosa esta expresión de chesterton el cristianismo es centrífugo y algo de esto también lo vemos en la propia psicología y antropología natural por ejemplo bauman en su libro del amor líquido dice el amor es centrífugo mientras que el deseo es centrípeto el deseo quiere apropiarse y asimilar las cosas para para nuestro provecho propio no el amor es centrífugo el egoísmo es centrípeto podríamos decir pues bien recibamos como aquellos discípulos que le preguntaron a jesús señor explícanos el sentido de tus palabras y el señor nos dice lo que verdaderamente cambia el mundo es la transformación del corazón del hombre